Buenas tardes. Imagino que si me escuchan, ¿no? Aló. Aló, aló. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va su día? ¿Con frío? ¿Con calor? ¿Divertido? ¿Aburrido? Demasiado frío, Inge. ¿Por dónde están? A ver, cuéntenme. ¿Quién me dijo que estaba con frío? Yo estoy por Solca. Y está helado. Helado, sí, sí. De aquí puedo ver un poco de Solca. Sí, y hace frío. Yo estoy justo en la montaña de enfrente. Nicole, Estefanía, chicos. Justo al frentecito usted ve el rucopichincha y las faldas, ¿no es cierto? Ahí en una de esas, por esa parte estoy yo también. Y hace frío y claro, veo llover en todo aquí, la verdad. A ver, entalpías de reacción. Sí, correcto. Bien. Entalpía y energía interna de cálculos de reacción. ¿Qué les iba a decir, chicos? Más o menos a las 4 y 40 de la tarde, es decir, dentro de unos 40 minutos, me va a llamar mi médico de cabecera. Porque estamos haciendo un plan de comer mejor. Entonces, estaba en consulta antes con el doctor y ya entró otra consulta también. Bueno, todo un relajo de consultas de los ciertos sistemas, sistemas informáticos, todo un tema. Entonces dijo, yo le vuelvo a llamar al WhatsApp a las y 40. Pues digo, ya, perfecto, ya está tanto, doy un poco de clase aquí con mis queridos amigos de la universidad. Y pues, les dejaré unos minutitos a las y 40, que me llama el médico. Y pues, ahí volvemos a... Me da unos minutitos, que será unos 10 minutitos más. Termino con el médico y me vuelvo a conectar. Algo me están escribiendo, dice... Ahora que no pueden subir algo. Está aquí alguien de Química Orgánica. Sí, Doc. Algo me dice la coordinadora de que no pueden hacer algo en la Química Orgánica. Es que no se iba a activar para empezar a subir los trabajos del Nylon. Me parece que eso. Ya, a ver, déjame ver. Déjame ver historia y futuro del Nylon. Ah, claro, pues. Hay que cambiar a la fase de envío. Uy. Ahora sí. ¿Podrías, por favor, comprobarle quién me habló? Sofía Rafaela Garrido Rosales. Sí, Doc. Ya le veo ahorita. Compruébale, por favor. Sí, para ver si ya se solucionó el problema. ¿Vale? Ya. Listo. A ver, vamos a buscarla. A ver, primero tomemos unas leccioncitas para ver qué les ha quedado de la clase de ayer. Vamos a ver. Y así... Sí, Doc. Sí, ya se puede enviar. Y a subir. Sí. Excelente. A ver, vamos a ver. Las calificaciones de los cálculos básicos. Aquí. Bien. A ver. Tomemos nombres al azar. Ana Michelle Durán Benalcázar. Una espejita de... El del robo. El del robo. Las cosas para limpiar las lecciones. Ah, permítame un ratito, chicos. Permítame un segundito. Creo que... Permítame un segundito, por favor. Ah. Mil disculpas, mil disculpas. A ver. ¿Con quién estaba en la lección? Ana Michelle Durán. Sí, ¿no? ¿Está presente Ana Michelle Durán? Sí, ¿no? Tal vez. No está. Oh. Otra persona. A ver. Cristian Fernando Estrella. Sí, me escuchan. Cristian Fernando. No, no me vi. Tampoco. Llamo, Doc. Sofía Rafaela Garrido. Ella sí estaba. Sí, Doc. A ver, cuéntame, Sofía Rafaela. ¿Cómo hacemos que en un reactor poder tener una reacción isotérmica? ¿Cómo hacemos para que en un reactor nosotros tengamos una reacción isotérmica? Perdón, aquí está mi perrito ladrando, pero en un reactor le suministraríamos y le retiraríamos el calor. Correcto, le puede suministrar o le puede retirar el calor. Perfecto, gracias, Sofía Rafaela. Mira, facilito. Facilito. Bien, vamos a ver a alguien más aquí al azar. Daniel Alexander Pachacama. ¿Caiza? Sí, Inge. ¿Qué tal? A ver, Daniel Alexander. Cuando estamos hablando de procesos en los cuales tenemos reacciones químicas, ¿qué es lo que cambia en la ecuación general de balance de energía? ¿Para un sistema cerrado o para un sistema abierto? Es igual. ¿Qué cambia cuando estamos ahí en un sistema donde ya sabemos que es reacción química? El que cambia la energía interna. ¿En qué se transforma? ¿En qué se transforma esa energía interna y en qué se transforma la entalpía? Claro, la energía interna y la entalpía se transforman. A ver. Se transforman en calor de reacción o volumen. Dependiendo si está volumen constante. Ajá. Calor de reacción a volumen constante y... A ver. Calor de reacción a volumen constante. Calor de reacción a volumen constante. Y a presión constante. Claro, calor de reacción a volumen constante y a presión constante. Y a presión constante. Ya está. Facilito. Ya dije. Regalado. Muy bien. Ya, yo creo que hasta ahí ya lo tenemos con las lecciones de hoy día. Ah. Bien. A ver. Ahora sí vamos a nuestra presentación. Sí, porque no hablamos mucho. Ayer, claro. Es que ayer fue una hora de clase. Es verdad. Pues no hubo mucho que hacer. Bien. Entonces. Ah, sí. Esperen, esperen. Otra lección más. Ahorita ya viendo la presentación. Me acordé. A ver. Un nombre al azar. Jean-Carlos Gavilanes de Villacrés. ¿Estás por ahí? Hola, profe. Buenas tardes. ¿Qué tal, Jean-Carlos? A ver. Cuéntame. ¿Cómo se relaciona el calor de reacción a volumen constante con el calor de reacción a presión constante? ¿Cómo relacionas esas dos magnitudes? Bueno, creo que aquí se podría relacionar cuando existen los productos gaseosos. Entonces, prácticamente, si es que no hay productos gaseosos, se puede hacer como que una aproximación de que la energía interna sea igual a la energía al entalpie, la versión del entalpie. ¿Eso sucede, a ver, en gaseosos, dijiste? O sea, cuando hay la presencia de productos gaseosos. No, pues, al contrario. Cuando hay la presencia de productos gaseosos es otra cosa. En cambio, cuando son líquidos y sólidos, se puede asumir de que están iguales. Si no existe, obviamente, ahí se puede asumir que existe la aproximación de la variación de la energía interna con la entalpía. Pero cuando no, toca considerarle los productos gaseosos y los reactivos gaseosos y la temperatura y la constante. Más o menos. No, este fue tan bien, mi estimado amigo. Pero bueno, hay más o menos un 13. Está bueno, como media notita. Ya. Sí, yo creo que algo más de lo que vimos ayer. Déjame ver. No, nada más. Ah, ¿de qué depende? ¿Qué consideraciones? A ver, esto vamos a preguntarle a otra persona. A otra persona, Kevin Paul Padilla, bueno, quizá. ¿Dónde está el Kevin Paul? ¿Sí está conectado? No. Vale. Y está conectada Betty Liliana Portilla Aguastín. Sí, doctor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, ¿de qué depende esto de la energía de reacción? O sea, ¿qué consideraciones? Esa sería mejor pregunta. ¿Qué consideraciones debemos tener cuando vamos a calcular la energía de una reacción? La energía, el calor de reacción a volumen constante o el calor de reacción a presión constante. ¿Qué consideraciones especiales hay que tener? Pues debo considerar los estados de agregación. Bien. De tanto reactivos como productos. Bien. ¿Qué más? También podría ser considerar si una reacción es exotérmica o endotérmica. No, 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 no. Bombillo rojo, bombillo rojo. A ver, ¿qué más? Algo más hay que considerar ahí. Está bien la primera, la segunda ya. Hasta el fondo. Échale cabeza. La estequiometría. La estequiometría, exactamente. ¿Por qué es importante la estequiometría? Porque necesito también considerar el reactivo limitante de la reacción. Ya. Vale, vale. Muy bien. Gracias, Betty Liliana. Sí. Por ese caído. Se fue el 18, ¿no? Ya. Bien. Ahí estamos. Ya. Como les decía ayer, aquí no se pondrán nerviosos ni intranquilos, ¿no? Si es que no les fue bien en la lección de hoy día, ¿verdad? Pues no importa. Algún otro día me levantan la mano. Digo, ¿quién quiere hacer el ejercicio? Y usted dice, yo quiero hacer el ejercicio. Así esas cosas, ¿no? Vale. Y así recupera sus notas, ¿no? Y algún día voy a ir con las personas que ya tienen lección. Les vuelvo a tomar lección. A ver si ya tienen esa nota. A ver si es que la mantienen o se cambia esa nota, ¿no? Ale. A ver, entonces, hasta aquí hablamos de ayer, ¿no? Me parece que sí. Vamos. Veamos qué otras secretos nos tiene el profesor de la Rosa en su presentación. Bien. Entonces, ya sabemos que para que una reacción se mantenga isotérmica, pese a que, fíjense esto. Esto es súper interesante. La reacción es dos tipos. Endotérmicas y exotérmicas. Vale. Genial. Eso ya está claro. Ya le hemos dado bastante camino a esto. Y ya sabemos, entonces, pues, cuándo es lo que se mantiene, o sea, cuándo definir o clasificar una reacción química en exo o en endotérmica. Bien. Pero los primeros reactores que se estudian en la carrera de ingeniería química van a ser los famosos reactores isotermales o isotérmicos. Es decir, ¿cómo una reacción endotérmica, cómo una reacción exotérmica se logra mantener a una temperatura constante? Entonces, ahí viene la respuesta que me daba uno de ustedes en las lecciones. Profe, hay que poner calor o quitar calor del sistema. ¿Vale? O con el trabajo, poner trabajo, o que el sistema haga trabajo, ¿no es cierto? Y ahí vamos a lograr mantener esa temperatura constante. Bien. Es por eso que los términos de delta U y de delta H que teníamos nosotros en la ecuación general de balance cambian. Y les llamamos calor de reacción a volumen constante o calor de reacción a presión constante. O delta UR, delta HR. ¿De acuerdo? Bueno, bien, sabemos de que se puede relacionar el delta U con el delta H. ¿De acuerdo? Por tanto, las formas de cálculo, ¿cómo es esto? Están pensadas y las tablas que vamos a ver están siempre orientadas hacia el cálculo del delta H. ¿De acuerdo? Hacia el cálculo del delta H. Se sabe que cuando tienes todos tus reactivos en sólidos y líquidos, pues delta H es igual a delta U. Y si es que tienes alguno o todos los reactivos y o productos en gases, puedes relacionar delta H con delta U. De reacción a través de lo que decía el Jean Carlos, del RT por esa sumatoria de moles de productos menos la sumatoria de moles de reactivos. Entonces, si ustedes son observadores, en la ecuación de balance, los términos que quedan pendientes de calcular, bueno, Q y W, sabemos ya cómo calcular Q y W, los términos que nos quedan pendientes de ser calculados o de ser establecidos, son cómo calculo este delta H de reacción. Cómo calculo ese delta H de reacción. ¿Vale? Que ese sería el motivo de la clase de habilidad. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes ven ahí, las dos fórmulas primeritas que nos pone aquí el profesor de la Rosa en su presentación, ¿sí? Esta es la manera en la cual nosotros podemos calcular el delta H. Pero, aquí hay dos caminos. Lo que es delta H partiendo de, fíjate, los delta H de formación, ¿sí? Que es del calor de reacción para producir una mol de producto a partir de sus elementos, calor de formación, donde los reactantes y los productos están todos en condiciones de estándar. Estas son las condiciones de estándar. Fíjate, para estos delta H es 25 grados centígrados de una atmósfera de presión. También para los de combustión, ¿vale? Seguro, y aquí no se deben perder, hay otros estados de referencia cuando estás calculando los cambios de entalpía que veíamos antes. Recordarán ustedes que en los cálculos anteriores decíamos, vamos a calcular la entalpía y decíamos, necesitamos un estado de referencia. Y por lo general, el estado de referencia son a 0 grados centígrados de una atmósfera de presión. Pero, para estos calores de formación y para los calores de combustión, pues, el estado de referencia son 25 grados centígrados de una atmósfera de presión. ¿De acuerdo? La diferencia entre la formación y la combustión es que la formación es del calor estimado de cuánto, de cómo se forma la molécula en función de sus elementos básicos, ¿sí? Mira, un amol de producto a partir de sus elementos. Ese es el calor, el delta H de formación. Se los simboliza con el cerito que arriba, que ese cerito que le pones de encima, pues, tiene que ver o está relacionado con, o te hace acuerdo que eso. Entonces, esta entalpía está referida a 25 grados centígrados de una atmósfera de presión. Y la F, uy, perdón. Y la F que tú ves acá abajo, ¿no es cierto? Y la F que tú ves acá abajo, te dice esto es de formación. Mientras que, aquí tienes, también se puede calcular el delta H de la reacción, ¿de acuerdo? Pero en función de los calores de combustión. En función de los calores de combustión. Y como lo dice la diapositiva, el calor de combustión es el calor para hacer reaccionar, para hacer quemar, ¿sí? Un amol de el material. Hasta que en el estado final, ¿sí? O sea, consumir el material con oxígeno, hasta que, pues, se produzca agua y se produzca CO2. Igual a la referencia de una atmósfera y 25 grados centígrados. Es decir, son de las pocas condiciones termodinámicas cuyo estado de referencia está a 25 grados centígrados. De ahí la mayoría está a 0 grados centígrados de una atmósfera de presión. Así que no se vayan a perder ahí, ¿de acuerdo? O sea, no se vayan a confundir con ese asunto. Bien. Ah, el calor de combustión, pues, se lo simboliza con una letra C. Y este cerito que está aquí encima, lo que te dice es, a ver, acuérdate que esto está hecho en relación a un estado de referencia, ¿sí? Y ya lo tienes. Entonces, mira. En varios textos ya te encuentras, ¿no es cierto? Listado para cada una de las sustancias. Listada para cada una de las sustancias. Calores de formación y calores de combustión. Aquí ven ustedes la tabla 1, la F1 del libro de Jimen Blau. ¿Ok? Pues, y aquí te da los valores, ¿no? Kilo Joules por gramo mol de la sustancia. Mira. Entonces, vas poniendo la sustancia. Depende del estado. No te olvides que aquí es muy importante el estado. Si bien en balance de materiales, le poníamos al estado, pero era una información como media complementaria. Aquí para el balance de energía, necesitas ponerle en qué estado de agregación está. Definitivamente eso te sigue. Y, pues, ya encuentras, les encuentras listados. ¿De acuerdo? A 25 grados centígrados de una atmósfera, ¿no? Mira. Aquí tienes lo mismo para el Felder, en el libro de Felder, que también lo tienen ustedes, la tabla B1. ¿Dónde está? Aquí está, mira. Calor de formación y el calor de combustión. De esta sustancia, ¿no? De cualquier sustancia. Esta tabla está como más, como más completita, ¿sí? También me parece que está la de Sengel, que les encanta a ustedes el libro de Sengel. Sí, es buen libro, ¿no? Es bastante bueno el libro de Sengel. Y fíjate, entalpía de formación y aquí está la, mira, entalpía de formación. Es igual entalpía de formación que el delta H de formación. ¿Sí, no? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? Ahí ya me dejaron colgados. Fíjate, en esta tabla de Sengel te dicen entalpía de formación y solo te pone la H. Mientras que en las otras te pone delta H. ¿Sí le ves? En estas de Felder te pone delta H. Vemos lo de Jimenblau. Nos pone delta H. ¿Sí? Y el Sengel nos pone solo H. ¿Son diferentes los valores? ¿Qué me dicen? ¿Qué dice Franklin Javier Kirche? Yo creería que sí son diferentes porque, o sea, ese H que dice en el Sengel es referido al estado de referencia que sería cero. O sea, como que quisiéramos calcularla puntual, pero, o sea, algo así. Deberíamos tener otro valor con el cual restarle. O sea, haciendo referencia con el cero, claro, con el estado de referencia que nos decía antes que nos acaba. Claro, siempre se considera que el estado de referencia es cero, ¿no? Siempre los estados de referencia se les toma como que las entalpías en los estados de referencia son cero. Entonces, claro, es correcto lo que vos dices, Franklin Javier, porque no se puede medir la entalpía de manera puntual, no hay cómo, si no se ve el cambio. Pero deberían ser los mismos valores. A ver, veamos. Por ejemplo, aquí, cojamos del agua para veces que está en la tabla el agua. Mira, agua líquida, la entalpía de formación dice menos 122. Ah, bueno, está el BTU. Veamos si por aquí está el agua también. Ah, sí, mira. Aquí está el agua. Tru, 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 y el agua líquida me dice menos 284. Podríamos hacer la transformación para ver si es que son iguales. El signo, creo que el signo también da lo mismo. Sí, el signo da igual. Solo que aquí está otro estado de referencia, ¿no? Fíjate, este estado es una atmósfera y 77 Fahrenheit. Creo que 77 Fahrenheit son 25 centígrados, ¿no? No estoy seguro. Pero deberían ser iguales. Deberían ser iguales o bastante parecidos los valores, ¿de acuerdo? Que te pongan delta H o que te pongan H, ya sabemos que debería ser un valor similar porque las H, las entalpías, no las puedes medir puntuales, ¿no? No las puedes medir puntuales. Listo. Entonces, para hacer los ejercicios que vienen de aquí en adelante mis estimados chicos y chicas, pues, deben tener tanto... A ver, ¿qué dice Nicola Estefanía? Le veo con la manita lamentada. Sí, es que en el Sengel hay dos partes. Una que le da los anexos en unidades del SI y otra que le da en unidades del sistema inglés. Por ejemplo, aquí del agua da los 285, 1,083, que sería el mismo valor que sale aquí. Ah, vale, vale. Muy bien. Ajá, solo parían los decimales. Vale, sí, ya. Perfecto. Eso sí está bien por las... por las... los autores de cada uno de los textos, ¿no? Bien. Entonces, ya te digo, para poder hacer estos ejercicios se siguen estas estructuras de cálculo que están aquí, ¿no es cierto? Para calcular los delta Hs, dependiendo del tipo de reacción química. Ah, esto también es... hay que decirlo claramente, ¿no es cierto? Si ya empiezas a utilizar entalpías de formación, ¿verdad? Tienes que utilizar todas las entalpías de formación, ¿de acuerdo? Mientras que... O sea, es decir, no puedes mezclar valores de entalpía de combustión con valores de la entalpía de formación, ¿de acuerdo? Eso es... creo que está por demás obvio, ¿de acuerdo? Y tú dirás, bueno, Inge, ¿y en qué reacciones utilizo la de formación y en qué reacciones utilizo la de combustión? La respuesta está en la pregunta. En cualquier reacción las entalpías de formación y son en las reacciones de combustión. Es decir, cuando tienes hidrocarburos que se queman con el oxígeno, ahí le pones a las de combustión. Ya está. Es sencillo. Vale, a ver, hagamos un ejercicio que está por aquí, que es todo más sencillo. Mira. Obtener el calor de formación estándar del ácido clorhídrico gaseoso. Obtener el calor de formación estándar del ácido clorhídrico gaseoso. ¿Alguien se anima? Para obtener ácido clorhídrico tenemos que mezclar hidrógeno más cloro y esto nos da ácido clorhídrico gástrico. Hay que balancearle, tratar de balancearle, ¿no es cierto? Bueno, tratar de balancearle. Es cuestión de poner un medio aquí y un medio acá y lo tengo balanceada por mol del producto que me interesa, ¿no? Ya está. Nos vamos a las tablas. Nos vamos a las tablitas. Déjenme abrir mis tablitas de... ¡Ay, pero ya se me volvó! Bueno, déjenme ver mis tablitas. Aquí hay un detalle que hay que considerar. ¿Qué pasa cuando tienes elementos puros? ¿Qué pasa cuando tienes elementos puros? Así como hidrógeno y cloro en el primer ejercicio. Veamos si es que esas entarpías están enlistadas en nuestros libros. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Cálculos, cálculos. Aquí. A mí me gusta mucho el Felder. Felder Apéndice B me parece que era, ¿no? Vamos a abrir el Felder Apéndice B. ¿Dónde estás? Vamos a ver. Aquí está el Physical Properties del Felder. ¿Dónde estamos? Ah, sí, pues bien. Tabla B8 o tabla B9. Vamos a la B8 o vamos a la B9. ¿Quién quiere? ¿Qué es esto aquí? Afuera. Tabla B6 B7 No, 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 Pero ¿dónde están las informaciones del Felder? Estos son Ah, Hits of Solution and Mixing. No. ¿Dónde están estas entarpías? En las primeras estarán entonces. Vamos a ver. Ah, sí, aquí está Felder, 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 que te quiero, Felder, ya. A ver, veamos, tenemos el hidrógeno como tal. ¿Me encontraron el hidrógeno? Ah, sí, aquí está, mira, cero. ¿Por qué da cero? ¿Sí le ven? ¿Hidrógeno gaseoso? Sí, que da cero. En el CENGEL también está con cero. ¿Por qué dar a cero? ¿Qué dice la señorita Nicole? Por lo que es sustancia pura, o sea, no está surgiendo como que de la formación de otros compuestos, sino que... Continúa, continúa, Nicole, adelante. Vas bien. Eso, Inge, y que lógicamente no hay cómo calcular una entalpía de... Bueno, o sea, es una sustancia en sí, no es un compuesto. O sea, sí, sí me entendí. 100% y claro, cuando tienes elementos que están combinados consigo mismo valen cero. ¿Por qué? Porque acuérdate que las entalpías de formación es el calor necesario que se utiliza cuando obtienes el compuesto a partir de sus elementos. Ya, igual debe estar en el cloro, ¿no? Fíjate, donde está el clorito, cloro, clorine, vamos a ver, clorine, mira, le movemos el cloro y también cero, la deformación, ¿no? Eso es claro, es cloro más cloro da cloro dos, como es a partir de como es elemento puro, chao. Entonces, a ver, déjame abrir el pizarrón para no estar haciendo esto de memoria. Vamos a ver, pizarrita, uy, aquí tengo. Profe. Sí, escucho. Disculpe, tenía una duda, para calcular estas entalpías, algo tiene que ver el ciclo de Bonjaver. ¿El ciclo de Bonjaver? Porque me acuerdo que una vez vi eso y utilizaba, o sea, hacía un ciclo técnicamente donde calculaba entalpías de, o sea, hacía una sumatoria de las entalpías de, por ejemplo, si el cloro se hacía, en vez de hacerse diatómico, se hacía atómico, o sea, monoatómico y así iban calculándose según lo que se iba formando y al final se calculaba la entalpía de reacción que necesita, la entalpía de reacción. Mi estimado, mi estimado Javier, Franklin Javier, ahí sí me acabas de tomar la lección, me acabas de tomar la lección, en alguna parte de mi cerebro está ese nombre de Bonjaver, pero ahora mismo no lo recuerdo. Déjame hacer algo, chuta, desesperado que es preguntarle al señor Google, ¿sí? Será la metodología de Bonjaver porque el ciclo de Bonjaver no me suena, ¿verdad? No, si es ciclo, si estoy, porque yo también le busqué, le busqué en Google ahorita por lo que me acordé, ¿ya? Y sí, el ciclo de Bonjaver, o sea, tiene algo así, ¿será que este es? Esos cálculos. Ah, estos cálculos de aquí, ¿no? Esto, es que fíjate, esto de aquí tiene que ver mucho con la IDG, esto que pone aquí la Wikipedia, tiene que ver bastante, bastante con la ley de Hez, que también es algo que nosotros queremos, queremos, vamos a estudiar, ¿no es cierto? Porque se pasa de un estado a lo otro y puedes combinar las entalpías de las reacciones, ¿no? a ver, déjame leer, interesante, veamos qué dice la Wikipedia para Max Born y el químico Fritz Haber, ah, mira, son dos buenos amigos, de un compuesto, ah, de un compuesto iónico desde la reacción de un metal, ah, interesante, como venía, energía reticular, ah, mira, pero es para, oh, interesante, es cuando se forman los cristales, que no puede ser determinada experimentalmente, ándale, ah, ya, exige, un átomo necesita, necesita energía, exigir, ah, mira, gracias, mi estimado Franklin Javier, pienso yo que podríamos topar esto del ciclo de Born-Haver, cuando veamos en la siguiente unidad las entalpías de disolución, las entalpías de disolución y a formar soluciones, que parece que por ahí iría la cosa, pero te agradezco, te agradezco por esto, no, ya te digo, tengo por ahí un leve recuerdo de esto, pero, no me acuerdo, ahí sí hay que ponerme a leer un poco más, Born, gracias, que estaba haciendo, ah, sí, el pizarrón, el pizarrón, el pizarrón, y dónde está el pizarrón, eso, bien, entonces aquí, la reacción que habíamos planteado es que el hidrógeno gaseoso reacciona con el cloro gaseoso, el hidrógeno gaseoso reacciona con el cloro gaseoso y forma el ácido clorhídrico, excelente, también gas, ¿no? ¿Qué nos dice el problema el profesor de la Rosa? Déjame ver, sí, cloro, ácido clorhídrico, gaseoso, bien, aquí le habíamos puesto nosotros de una forma súper simpática la igualación de la ecuación, un medio de este más de un medio de este de acá, ya llegamos a la conclusión que las entarpías de formación de las moléculas que son hechas de sus mismos elementos pues, valen cero, ¿no? Porque son sustancias puras. ¡Ujú! Y aplicamos pues la ecuacióncita del delta H, R, delta H de reacción es sumatoria del número de moles de las delta H de formación cero de productos menos la sumatoria el número de moles del delta H de formación cero de reactivos a eso. Ya, vamos, entonces, delta H de reacción delta H de reacción es productos, es una mol multiplicado por el ácido clorhídrico que para lo cual nos vamos a la tablita del amigo del amigo Jimen, del amigo Felder y busquémosle dónde está el HCL ácido está en la hidroclorhídrico ácido pues es que ya tienen ustedes del dato díganme chicos para no estar buscando aquí como profe si es menos 93,31 kilojoules por mol 93, menos 93,31 listo menos la sumatoria de reactivos un medio por cero más un medio por cero ya ay que fea esta letra ah no están viendo nada dónde estás aquí ya del TACHE R super sencillo no? mira del TACHE R cuánto sale esta maravilla? menos 93,31 cayeron cayeron las aguas en forma refíjate una pregunta si escucho yo inicialmente le había balanceado la ecuación 1,1,2 y me salió diferente pero aquí entonces difiere bastante la forma de balancear si y eso lo comentamos ayer mi estimado mi estimado amigo no has estado presente has hecho has hecho de conectar la cámara y ya de playstation claro aquí depende muchísimo de cómo iguales la ecuación vale entonces y usted y profe en un examen cómo igualamos como te decía ayer lo lógico es pensar en el reactivo limitante vale y si no tienes claridad de cuál es el reactivo limitante buscas el elemento que es como más importante en la reacción el compuesto sería que es como más importante en la reacción y ese tratas de ponerles el coeficiente este geométrico mol número uno va a cambiar mucho de acuerdo o si no la diferencia está en cómo presentas las respuestas si pero ya te digo por lo general hay que buscarle los kilojoules por mol es decir esto sería el delta hr sombrero más o menos no más o menos este es el delta h sombrero r porque es por mol porque es por mol del hcl el delta h para esta reacción es por mol si es que no le haces por una mol si no le haces el sombrero simplemente estás calculando el delta h el delta h r entonces expresas la respuesta el número el número que te haya salido de kilojoules y dices esto es por x moles o por tantas moles del compuesto ¿no? ¿vale? ahí entonces yo también se podría poner digamos en el caso hipotético que ya valencié por dos le puedo poner me salió tanto por dos moles sí pero esto ya te digo es mejor de que le pongas directamente por mol ¿vale? porque porque cuando se hagan las lecciones en la computadora ¿no es cierto? pues les pondré que la respuesta sea en kilojotas por mol o BTUs por mol o lo que sea por mol ya profe gracias de nada digamos ¿qué más dice el amigo de la rosa? dice calcular perdón yo también tengo una preguntita perdón que la interrumpa en el ejercicio el uno y el un medio que estamos poniendo o sea ese sería siempre hay que multiplicar por el coeficiente estequiométrico ¿verdad? en este caso que nos dijeran me invento reaccionan dos moles de hidrógeno con tres moles de cloro ahí multiplico aparte de ese un medio por dos y por tres aparte de ese un medio por dos y por tres ajá o sea ¿cómo lo explico? sí me invento me dicen que reaccionan dos moles de hidrógeno ya el problema me dice reaccionan dos moles de hidrógeno entonces para calcular la parte de lo de la entalpía de formación tendría que multiplicar el un medio por dos lógicamente y da uno no haría cambio pero si fuera otro número dos moles de hidrógeno ¿verdad? ajá o sea me refiero a que en este caso no altera porque la entalpía de formación es cero pero en caso de que fuera otro y me dieran una cantidad de moles iniciales porque la respuesta me sale en kilojoule por mol pero no le habíamos puesto que n era el número de moles y el uno y el un medio que sería en este caso mi sentencia a ver si es que te lo puedo si te lo puedo expresar en en forma de un balance ¿cierto? digamos que al reactor entran dos moles de hidrógeno tres moles de cloro ¿verdad? para formar pues una determinada cantidad de HCL ¿de acuerdo? a este reactor ¿verdad? digamos de que le tenemos que poner como es esto un calor aquí un Q ¿de acuerdo? porque sabemos de que el delta H de esta reacción es igual al calor menos el trabajo digamos que no hay trabajo déjame cerrar la ventana por favor Nicol que está está cayendo el aguacero pero horrible no lo escucho nada se está cayendo está helado yo lo sé no sé qué estamos haciendo aquí deberíamos estar con una buena taza de café metidos bajo las cobijas pero bueno viendo una peliculita bien chévere a ver vamos a ver chicos entonces recuerda que lo primero que tenemos que hacer chicos y Nicol es hacer el balance de masa bueno aquí no sé cuántas moles de esto tenemos que calcular cuál es el reactivo limitante no es cierto cuál es el reactivo limitante pensemos de que es isotermo el reactor de que estos de aquí están a 25 grados centígrados y que este de acá sale a 25 grados centígrados pensemos esto para no no complicarnos si no decimos qué cantidad de energía tenemos que retirar o colocar dentro de nuestro sistema no es cierto para que para que sucede esta reacción entonces primero balance de masa balance de masa pim pam y nosotros podríamos sabemos que van a salir por acá en esta corriente de salida no es cierto vamos a tener también el hidrógeno que no ha reaccionado el hidrógeno que no ha reaccionado que no que no reacciona si porque a ver veamos 2 para 1 medio 2 para 1 medio es 4 y en el otro caso es 3 para 1 medio es 6 cuál es menor el 4 no es cierto entonces nos va a acabar el hidrógeno va a sobrar va a sobrar cloro por aquí va a salir cloro todo el hidrógeno va a reaccionar y por aquí va a salir cloro espectacular no es cierto como están a 25 grados centígrados ambos pues no tenemos cambio de entalpía ni cambio de sí o sea no tenemos cambio de entalpía ni de energía cinética ni de energía potencial está a la misma temperatura porque le estamos sacando esto del calor entonces te dice cuál es la cantidad de calor involucrada en la reacción sí entonces sabemos hemos calculado que el delta HR es menos 93 punto 31 kilojoules por cada mol de este señor de acá de acuerdo luego de hacer el balance de masa sabemos que se va a acabar todo el hidrógeno si entran dos moles de hidrógeno vamos a poner dos moles de hidrógeno el factor de conversión como me queda que media mol de hidrógeno media mol de H2 produce o genera una mol una molcita de HCl gas cuántos salen cuántas moles de HCl van a salir 4 moles de HCl no entonces por aquí están saliendo 4 moles de HCl 4 mol de HCl de acuerdo y pues sabemos que la la entalpía de reacción es 93.31 pues esto cuál es el calor que tenemos que retirar de aquí sería menos 93.31 multiplicado por 4 kilojoules por mol de HCl por mol de HCl y esto multiplicado por 4 porque sabemos que se han formado 4 moles de HCl ay que frío que escribo la verdad pero bueno cuánto sale esto 93.4 373.24 ya 373.24 kilojoules ya es ahí donde donde juegan las cosas esta es la cantidad de calor que le tenemos que retirar de la de la reacción vale ya entonces para calcular el delta HR techito tendría que siempre multiplicar las entalpías de formación por su respectivo coeficiente sería verdad de cada y después eso me sale en kilojoule por mol y si ya después ya tengo los los moles del compuesto que me pide ahí sí lo calculo ya claro claro muchas gracias ahí muy bien dale y veamos qué más dice profesor de la rosa dice calcular el calor de reacción estándar a partir de los calores de formación para la siguiente reacción calcular los calores de formación estándar ah mira esta reacción que bonita cuatro veces del n veamos si nos podemos copiar esta reacción a nuestro pizarrón copiar vamos al pizarrón y le ponemos por aquí pegar ah sí mira qué bien qué maravilla pero borremos todo ahí caramba podemos borremos ustedes le van a dictar por favor chicos los los valores de las tablas vale para yo no estar cambiándome borramos borramos que lo van a tener un lapicito de esos bien chéveres ah un veníte para acá aquí la tenemos la manito ay caramba no te mueves no te mueves ven uy dónde están aquí está como el lago más grande ah que viste así ahí lo tienes mira tú qué maravilla esto qué bonito ahí se lo ven bien no ya entonces dictenme por favor entonces yo voy a escribir y si pongo texto qué tal sale si pongo texto si pongo delta delta h delta h r es igual entonces vamos a hacer la sumatoria de los productos ¿verdad? entonces por favor dictenme chicos sería productos 4 moles multiplicado por calor de formación del NEO gaseoso ¿tienen? ah es 90,37 positivo o negativo positivo 90,37 unidades bueno después medidas más 6 veces la de la agüita ¿cuánto es de la agüita? agüita gaseosa agüita gaseosa ay sí perdón ya estoy viejito y sordo profe no se le ve bien el signo pero creo que es negativo es menos 241,83 no sé si me pueden dar verificando sí está bien es menos 241,8 que de creer agua water axo está en la W 241,83 negativo ¿no? sí se sale ¿dónde está pizarrón a ver dite menos 241 241,83 excelente y le ponemos aquí menos un poco un poco un poco un poco un poco un poco a ver chicos reactivos amoníaco gaseoso menos 19,75 no lo sé yo estoy yo estoy aquí escribiendo creo que es menos 46,2 sí 19 menos 46,1 y oxígeno gas cero ¿cómo cero? ¿por qué va a ser cero? porque es oxígeno o dos no tiene el calor de la entalpía de formación muy bien muy bien sí estaba molestando ay qué susto ay dios chicos ya echen ahí por tanto delta hr igual a ver cómo me a ver cómo me presentan la respuesta a ver cómo 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 le hacen para presentarme la respuesta a ver vamos a ver si les da qué da mejor ah está mejor escribir así con el teclado ¿no? así todos lo ven mejor sí ven bien ¿verdad? está compartida la pantalla se ve simpático menos 904.74 menos 904.74 unidades kilojotas kilojotas sí sí esto es por cuatro moles de amoníaco ¿no? de mh3 gaseoso ¿sí? si yo quiero sacar el delta hr sombrero si yo quiero sacar el delta hr sombrero ¿cómo haría? debido para cuatro ya muy bien ¿cuánto es eso? menos 226.185 226.185 y ahí sí kilojotas por mol ya estamos ¿no? dudas preguntas inquietudes frustraciones pensaría que no esto ya te digo para mí esto yo cuando lo recibía en 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 la universidad pues me parecía algo súper chévere chicos queridos como les contaba tengo ahorita la llamada del de mi de mi doctor ¿sí? entonces ¿les parece si me desconecto un segundito y y y continuamos o podemos ya dar por finalizada la clase de hoy día ya seguimos mañana un ratito más que ya sería porque ya el siguiente el siguiente tema es la ley de GES ¿sí? ¿vale? sí doc ya entonces suspendemos ahora y nos vemos mañana que tenga una buena tarde chicos gracias igualmente adiós que les vaya bien gracias gracias